de la ciudad de Mundo Más. Cada 24 de mayo la Iglesia Católica celebra el Día de María Auxiliadora, una fecha que nace desde el sacerdote salesiano San Juan Bosco. La Ley 1055 de 2006 decretó el 24 de mayo como el Día Nacional del Concejal para rendir homenaje a la labor de estos servidores públicos y en memoria de quienes fallecieron en el ejercicio de esta profesión. En la noche de este viernes se tendrá el lanzamiento de la muestra de procesos pictóricos de la UDEA en la Galería de Arte Punto 100. Alcaldes de Valle, San Nicolás y Fuerza Pública realizaron un consejo para unir esfuerzos por la seguridad de la región. Estos y otros hechos en esta emisión, hoy con Adriana Aguirre. Iniciamos hablando de la Fiesta de María Auxiliadora a nivel mundial que celebra la Iglesia Católica, una advocación a la Virgen María. En el municipio de La Ceja, diferentes instituciones realizan actividades. Este viernes 24 de mayo se conmemora el Día de María Auxiliadora en honor a la Advocación Mariana de María Auxiliadora, que es venerada en la Iglesia Católica. La historia se remonta al siglo XIX y está estrechamente ligada a la figura de San Juan Bosco, un sacerdote italiano y fundador de la congregación salesiana. En una visión que tuvo San Juan Bosco, la Virgen le dijo que sería la auxiliadora de la Iglesia y de todos los cristianos en tiempos difíciles. En La Ceja, la comunidad vive este día con gran devoción, amor y alegría. Pues primero que todo, yo soy salesiana, ex alumna del Colegio María Auxiliadora. Entonces, mayo para mí es alegría, mayo para mí es devoción, mayo para mí es un encanto de todos los meses del año. Entonces, por lo tanto, me encanta que mi hijo esté en un colegio salesiano porque es que él viva la experiencia tan bonita que yo viví con las religiosas salesianas y acá con los sacerdotes salesianos porque es una filosofía espectacular y seguir todo lo que Don Bosco enseñó en esta época deja muchos recuerdos. El mes de mayo, para todos los que somos ex alumnos, deja el mejor recuerdo de nuestras vidas. Diferentes actividades religiosas, litúrgicas, recreativas y significativas se desarrollan durante esta fecha. Los niños, jóvenes, padres de familia y docentes se congregan en torno a una fecha muy representativa para las comunidades. Es una devoción infinita y que inunda los corazones de armonía. 24 de mayo ha sido y será siempre la fiesta tradicional de nosotros, de la familia, desde que nos criaron a nosotros pequeños, este mes ha sido maravilloso. Para nosotros el 24 de mayo es un día de acción, es un día de alegría, es un día de compartir, es un día de estar siempre presentes, tener siempre la presencia de nuestra intersexora, la Virgen María. Somos muy devotos de María Auxiliadora. Principalmente es de los estudiantes un gesto de amor hacia la Virgen María, donde ellos a través de sus dones artísticos manifiestan su amor hacia la Virgen, desde el teatro, desde el canto, desde la danza, desde diferentes puntos artísticos, manifiestan su amor a la Virgen María. El motivo por el cual se eligió este día es un acontecimiento significativo en la historia de la devoción, ya que en 1815 el Papa Pío VII, quien habría sido prisionero de Napoleón Bonaparte, regresó triunfante a Roma y restableció la autoridad papal. En agradecimiento declaró el 24 de mayo como el Día de María Auxiliadora y promovió su culto a nivel mundial. Cada 24 de mayo también se celebra el Día Nacional del Concejal Municipal, esto mediante un decreto del año 2006, el 26 de julio, por la Ley 1055. En memoria también va enmarcada en memoria de quienes han fallecido ejerciendo esta función pública. Cada 24 de mayo se celebra el Día del Concejal, una fecha más para reconocer la labor de la de los corporados en el municipio y su trabajo en pro de la comunidad. Por eso, en Mundo Más Noticias hablamos con la concejal Natalia Flores, quien nos contó sobre su experiencia perteneciendo por primera vez al Consejo de la Ceja. Esta experiencia de concejala en el municipio de la Ceja yo siempre la defino como un sube y baja de emociones. A veces uno quisiera hacer más en el día a día, otras veces uno logra impactar de manera muy positiva con su labor a la comunidad, pero yo creo que eso se trata de aprender a sobrellevar cada uno de estos días que vienen con esta labor en el Consejo Municipal, pero siempre con la meta clara que es velar por la comunidad, velar por lo mejor para nuestro municipio y por supuesto acompañar a la administración municipal con un trabajo juicioso de control político, pero también de gestión. Para la concejala, uno de los retos desde su curul es incentivar la participación de las mujeres en los procesos políticos, a darse su espacio en la toma de decisiones y a recuperar los lugares que han cedido. Resalta que es un paso muy grande que la ceja tenga tres concejalas y una alcaldesa, por lo que se debe demostrar que la presencia de la mujer en estas posiciones marca la diferencia y tiene un impacto positivo en todos los aspectos de la sociedad. Yo creo que hoy el mensaje en el Día del Concejal, en este Día Nacional del Concejal, es que tanto hombres como mujeres empecemos a dar las garantías para que estos líderes de nuestro municipio puedan estar en procesos de formación, puedan estar en procesos de capacitaciones y por supuesto también de participación ciudadana, que permita que en cada una de las elecciones cada día sean mejores los candidatos, mejores los perfiles y por supuesto podamos tener acá más mujeres en la política. Un mensaje muy especial para todos los concejales y concejalas del municipio de La Ceja, que día a día de manera juiciosa, rigurosa y con mucho profesionalismo y por supuesto amor por nuestro municipio, ejercemos este rol tan bonito que nos entregó la misma comunidad. Esta celebración está fundamentada en el artículo primero de la Ley 1055 de 2006, que declara por la Nación el 24 de mayo como el Día Nacional del Concejal Municipal y exalta la memoria de quienes han muerto en el ejercicio de dicha función pública. De manera muy especial felicitamos a todas las mujeres y hombres que ejercen esta labor, tanto en el municipio de La Ceja como en los diferentes municipios a nivel regional, departamental y nacional, quienes se dedican con amor, pasión, honestidad y responsabilidad a ejercer la labor en esta corporación municipal. Ahora hablamos de cultura, es fin de semana y la Galería de Arte en el municipio de La Ceja recibe una obra muy importante de procesos pictóricos de la Universidad de Antioquia. Desde la Universidad de Antioquia se hace una invitación especial a la comunidad para que participen del lanzamiento de la muestra de procesos pictóricos en el programa de licenciatura en artes. Los participantes hablan acerca de esta experiencia que tuvo como resultado obras innovadoras y creativas. Las yemas de los dedos y las manos juegan un papel fundamental en esta iniciativa que responde además al arte contemporáneo y las inquietudes de la juventud. Primero que todo fue un proceso largo y tedioso porque en principio no sabía pues que era lo que quería pero al final con todo lo que se ha recogido se dio en la facilidad de que es muy expresivo el manejo de las pinturas con las manos, la sensación de cómo se va dando ese trazo con los dedos, las yemas. Mis obras fueron llenas de experimentación empezando porque nosotros mismos hicimos los acrílicos, los mismos bastidores, la extensión de la tela y en donde en mi proceso fue esa experimentación pero con materiales, aparte un poco de lo que fue los pincelos, las espátulas profesionales me fue un poco como a lo que tenía a la mano, por ejemplo utilicé cucharas como espátulas desde grandes, pequeñas, utilicé copitos, también hice una experimentación ya no tanto con el lienzo sino ya haciéndolo sobre un espejo, el proceso simplemente para que vengan y se den cuenta. El lanzamiento se tendrá en la noche de este viernes 24 de mayo en la Galería de Arte desde las 7 de la noche, los horarios de atención al público es de lunes a viernes de 3 a 7 de la noche y sábados de 3 a 6. Praxis, Praxis es una muestra de 18 estudiantes de la licenciatura de artes plásticas del primer semestre, tienen 61 obras, es una muestra maravillosa que fluctúa entre esa emoción primera del arte y ya el arte como conocimiento, entonces es muy rico que la visiten porque en la medida en que uno va avanzando en los estudios de artes plásticas se va complejizando como la idea y el concepto del arte y se vuelve pues en cierta medida se pierde como el diálogo con el público no especializado, esta obra todavía conserva esa frescura de ponerse en contacto con el público sin otro elemento de comunicación que la emoción, que la evidenciar el trabajo de quien se aproxima y dialoga con su misma obra, sus materiales. La inauguración estará acompañada de un concierto de piano en el marco de la primera semana del órgano, jóvenes de los municipios de La Ceja, Río Negro, El Carmen y Marinilla harán parte de esta muestra, toda la comunidad está invitada a participar. Ahora hablamos de temas de seguridad para la región del oriente antioqueño y es que la gobernación de Antioquia y la alcaldía del municipio de Guarne realizaron un importante consejo de seguridad para el valle de San Nicolás donde se implementan diferentes estrategias, el municipio de La Ceja también participó. Con el fin de fortalecer la seguridad, los alcaldes del valle de San Nicolás y la Fuerza Pública se comprometieron a realizar alianzas para adquirir elementos de seguridad, hacer mantenimiento y fortalecimiento de los centros de monitoreo, aumentar el pie de fuerza, mejorar la infraestructura de los centros de detención y contar con unidades policiales en lugares estratégicos, entre otros. Además de la parte operativa que la Fuerza Pública a diario realiza y gracias a la información de la comunidad, nosotros tenemos una oferta institucional supremamente amplia en todo lo que tiene que ver con los programas de participación ciudadana. Lo que buscamos es cada vez fortalecer más esa triada, autoridades político-administrativas, fuerza pública y comunidad siempre encaminados a generar más y mejor convivencia y seguridad ciudadana, construyendo territorios más seguros, fortalecimiento de las redes de participación ciudadana, de los frentes de seguridad ciudadana y haciendo cada vez más participa la comunidad. Nuestro centro de acción y nuestro centro de información son ustedes, la comunidad. Por ustedes es que nosotros hacemos y desarrollamos nuestro trabajo efectivamente. Las conclusiones se dieron en el encuentro de seguridad realizado por la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Guarne en el cual participaron el primer mandatario de esta localidad, representantes de las administraciones de Río Negro, La Ceja del Retiro, El Carmen de Viboral, La Unión Marinilla, El Santuario, San Vicente de Ferrer de la Secretaría de Seguridad Departamental y la Fuerza Pública. Cada uno de nosotros como alcaldes y las alcaldesas tuvimos la oportunidad de exponer lo que se viene presentando en nuestros municipios, cuáles son las problemáticas que más nos afectan y asimismo también planteamos cuáles estrategias estamos realizando desde las municipalidades para afrontar y prevenir el delito. Entonces considero que se deja un balance muy positivo donde hay grandes conclusiones como la importancia de trabajar de manera articulada en la subregión del Oriente Antioqueño de la mano de la institucionalidad. Aprovecho para agradecer también al Ejército Nacional, a la Policía Nacional, a la Fiscalía General de la Nación. Asimismo también al GAULA Militar y de Policía por todo el apoyo que nos vienen brindando a nosotros como alcaldes y mandatarios de nuestros municipios. El objetivo de este tipo de actividades es escuchar las necesidades en seguridad de los mandatarios del altiplano para generar estrategias conjuntas que aporten a mejorar las condiciones del orden público para los ciudadanos del Oriente de Antioquia. Importante que los gobiernos locales y regionales se puedan reunir en torno a las diferentes necesidades que se requieren. Con esta invitación y con esta información los invitamos a una muy corta pausa para comerciales y cuando regresemos les traeremos más información. En sucesos. Emergencias por fuertes lluvias en el Oriente. Niño de 7 años se convirtió en la primera víctima mortal por el invierno en el Valle de Aburrán. Gobernador visitó el municipio de Remedios para atender la grave situación de orden público que ya deja varias personas muertas. Ya regresamos. CJW 20 recarga de extintores recargados con nitrógeno 100% Equipos y elementos de protección personal, cintas de demarcación, kit para control de derrames, señal ética, tornillería, insumos para botiquines y más. Estamos ubicados en la Ceja Antioquia en la calle 22, número 2012, domicilios para todo el Oriente Antioqueño y sus alrededores en la línea 312-255-0733. Restaurante Colinas de Oriente en la Ceja, cocina típica antioqueña hecha con amor. Tenemos menú del día, platos a la carta, servicio de cafetería y refrigerios para eventos y cultivos de flores. Atendemos reuniones sociales y empresariales. Estamos en la Ceja, carrera 16, número 2160, frente a la terminal. Reservas y domicilios al 311-605-0749. También estamos en redes sociales. Hola, soy Paula, especialista y enfermera de Alesthetic. El día de hoy les quiero contar que en Alesthetic contamos con la mejor tecnología. Una de ellas es nuestro láser de 810 nanómetros para hacer depilación definitiva. Nos va a radicar entre un 80 y 90% del vello. Se puede realizar en todas las zonas del cuerpo. Nos va a ayudar con la irritación, con la policulita y nos va a ayudar a despigmentar la piel. Estamos ubicados en el Centro Comercial Viva La Ceja, local 227, en el segundo piso. Visítanos para que te des cuenta todas las oportunidades y todos los descuentos que tenemos para este mes. Almacenes Bucanas y Megastore Jeans en La Ceja, Río Negro y El Carmen. Tiene para ti gran variedad en ropa, calzado y accesorios para dama y caballero. Nos hace muy felices asesorarte para que te veas y te sientas bien. Visítanos y comprobarás todo lo que tenemos para ti. Además contamos con crédito, plan separe y ciste crédito. En La Ceja, Megastore está ubicado en la carrera 21, número 2059, media cuadra antes del parque principal y Bucanas Jeans en el municipio de La Ceja, en la calle 20, número 1911, frente al almacén e ir progreso. Almacenes Bucanas y Megastore Jeans. Déjate envolver por la elegancia y la frescura de nuestras prendas, diseñadas para mujeres que desean destacarse en cualquier ocasión. En nuestra tienda, la moda cobra vida y se convierte en una expresión de tu estilo. Encuentra tu próxima prenda favorita y arma tu look. Casual, esporo elegante, con prendas nacionales, americanas y europeas. Para complementar tu outfit, tenemos fragancias originales de Victoria's Secret, correas, collares y más. Visítanos y deja que tu estilo hable por ti. Estamos ubicados en el Centro Comercial BBVA, local 107 y 117. Contamos con bonos de regalo y sistema de crédito. ¡Te esperamos! En mil detalles, estamos de aniversario. En este 2024, tenemos grandes descuentos y promociones, donde podrás encontrar artículos para el hogar, maquillaje, detalles, piñatería, cajas de regalo y más. En nuestro aniversario, los regalos son para ti. Síguenos en Instagram como arroba mildetalleslaceja. Nuestro WhatsApp es 323-486-8628. Mil detalles. En Rodríguez Mayorga, unimos tradición, ética y compromiso social para defender tus derechos con la maestría y tenacidad que sólo una firma de abogados forjada en los valores familiares puede ofrecer. Estamos ubicados en el Pasaje Comercial Ganadero, local 108A, La Ceja, Antioquia. Teléfonos 324-685-2027, 315-645-4172 y 317-803-2149. ¿Tienes problemas con tu internet? MundoMás te trae la solución. Verifica que en tu dispositivo esté encendida la señal Wi-Fi y que posteriormente esté detectando la red correspondiente. Si el teléfono se conecta a la red pero no tiene acceso, es posible que el problema sea de la conexión a internet. Pero no te preocupes, aquí te daremos la solución. Dirígete al sitio donde tengas el modem y desconectalo de la energía. Espera 15 segundos. Pasado el tiempo, vuelve a conectarlo. Espera a que termine de cargar completamente y vuelve a verificar si ya tienes acceso. Si el problema persiste, verifica que todas las luces del dispositivo estén encendidas correctamente. Pero si detectas que una de estas es de color rojo, posiblemente el cable de fibra óptica esté mal conectado o presenta alguna avería. En caso de ser así, comunícate con el servicio técnico para que te puedan brindar la asesoría más acertada. Y recuerda que Mundo Más te da más. Ya estamos de vuelta con más información de Mundo Más Noticias. Gracias por continuar con nosotros a través del canal Mundo Más y las diferentes redes sociales. Tenemos que hablar de temas que vienen generando afectaciones por las fuertes lluvias de este jueves. Tuvieron afectaciones el municipio de Ruinegro, el municipio de Marinilla, hablando del Oriente Antioqueño, y también en el Valle de Aburrá, en Bello. Marinilla. La alcaldía de esta localidad informó que nueve viviendas sufrieron un impacto leve tras las fuertes lluvias ocurridas en la noche de este jueves 23 de mayo. Ante los aguaceros, las autoridades del municipio activaron el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres, lo que permitió controlar la emergencia rápida y efectivamente gracias a la intervención del Cuerpo de Bomberos. Río Negro. Debido a las lluvias se reportaron inundaciones en vías, deslizamientos de tierra y caída de árboles y techos en algunas viviendas. Las afectaciones se presentaron en sectores como El Trambía, La Pola, Cuatro Esquinas, La Galería y La Nacional de Chocolates y en los barrios El Porvenir y Quebrada Arriba, entre otros. Además, se presentaron retrasos en varios vuelos en el aeropuerto José María Córdoba. Hacemos un llamado a la comunidad para que mantengamos los canales y sumideros y sistemas de conducción limpios. Evitemos arrojo de basuras a cualquier tipo de canaletas o canales o bajantes. Asimismo, hacemos un refuerzo y un llamado para que cualquier situación de emergencia que se pueda presentar sea activada a través del 123 Línea Única de Emergencias. Valle de Aburrá. En Medellín se registraron inundaciones por las lluvias de este jueves 23 de mayo en cuatro deprimidos de la ciudad, en el de Punto Cero, sentido occidente-oriente, en Los Músicos, en el de la Terminal del Norte y el de la Feria de Ganado. Adicionalmente, hubo cierre en la avenida paralela a la altura de los tanques de Ecopetrol. Por su parte, en Bello, el invierno causó inundaciones, desbordamientos de una quebrada y daños en la estructura de viviendas. Incluso una familia fue arrastrada por la corriente de la quebrada La García y cuatro de sus integrantes fueron rescatados, excepto un menor de siete años, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en la mañana de este viernes. Seguimos hablando de temas de seguridad que también benefician la región del Oriente Antioqueño y otras comunidades. Y es que la Corporación Empresarial del Oriente tuvo un consejo de seguridad con diferentes empresas en lo que tiene que ver con la zona de Río Claro. Lo que quieren implementar es un frente de seguridad. En el encuentro participaron el comandante de la Estación de Policía de Puerto Triunfo, delegados del Batallón Juan del Corral y el comandante de Policía de Carreteras, además de empresas que integran la Mesa de Sostenibilidad, como Argo, Sumicol, Calidra, Calina, Microminerales y Carmeuce, con el objetivo de articular esfuerzos para seguir fortaleciendo la seguridad en la región. Realizamos nuestro primer Consejo de Seguridad Empresarial, CEO, en la zona de Río Claro, donde las empresas que hacen parte de la Mesa de Sostenibilidad de la CEO nos reunimos para revisar estrategias de seguridad, de mitigación de riesgos y desastres, de prevención, para garantizar un territorio más equitativo, justo y sobre todo con mayor seguridad para ciudadanos, colaboradores y empresas aquí asentadas. Como compromisos, hoy tenemos la creación del Frente de Seguridad Empresarial de este territorio, así como empezar a revisar cuáles de las acciones que hoy son exitosas en el marco del programa de seguridad. En altiplano podemos trasladar a esta región como las visitas de patrullaje conjunto entre las fuerzas militares de policía y las empresas de seguridad, así como la implementación tecnología. Son muchos los sueños que se tienen en este territorio por tener una zona más segura, así que la apuesta a partir de hoy es seguirnos reuniendo y seguir fortaleciendo esta comunidad empresarial. En este espacio las empresas, las fuerzas de policía y militares se unieron para construir estrategias conjuntas en torno a la seguridad, así como la gestión del riesgo, la mitigación y prevención de desastres en compañía de la empresa Zona Segura. Primero que todo agradecerle a la Corporación Empresarial del Oriente Antioqueño por esta gran invitación al Consejo de Seguridad. Fue muy fructífero, donde tocaron temas de interés, de seguridad, tanto empresarial como de la comunidad. Esperamos que este frente de seguridad que hicimos con todas las seguridades de las empresas que nos acompañan hoy sea fructífera y como siempre su Policía Nacional las 24 horas para servirle a ustedes. Dios y patria. El objetivo es fortalecer los canales de comunicación con las empresas y las fuerzas vivas del territorio para la atención oportuna de casos de emergencia. A su vez se conformará el Frente de Seguridad en Río Claro para tener un mejor trabajo articulado y promover una cultura de seguridad ciudadana. Y ahora vamos al nordeste de Antioquia, más exactamente en el municipio de Remedios, que vive una grave crisis de violencia de seguridad por estos días, pues se cree que ya son más de 18 muertes violentas por los enfrentamientos de los diferentes grupos armados. El gobernador de Antioquia llegó hasta la zona. El gobernador Andrés Julián visitó durante este jueves el municipio de Remedios, donde se instalará un puesto de operaciones de avanzada, en el que estará Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía. Después de 24 horas de un fuerte enfrentamiento armado entre ilegales, el mandatario antioqueño estuvo en la vereda Plaza Nueva, donde reiteró que la fuerza pública está maniatada debido al cese del fuego existente con los grupos al margen de la ley. Antioqueños, finalmente llegamos aquí a Plaza Nueva. Hay que llegar a todos los rincones de Antioquia, sobre todo donde la población más nos necesite. Aquí estamos para recuperar la tranquilidad. Por fin pudo estar aquí finalmente la tropa. Y esto tendrá que servir para que en ese puesto adelantado operaciones con Ejército, Policía y Fiscalía se pueda devolverle la tranquilidad a estos pobladores del nordeste del departamento. Un abrazo. El secretario de Gobierno de Remedios, David Enrique León Chico, agradeció la presencia del gobernador y de la fuerza pública en el municipio, como una muestra de que la institucionalidad está acompañando a la población. Ya se ha registrado la muerte de varias personas, niños desescolarizados e intentos de reclutamiento. Como un apoyo fundamental en estos momentos, es verdad que necesitamos el apoyo del gobernador, gracias por venir. Es fundamental que la comunidad se dé cuenta que el alcalde, que la administración municipal no está sola. Estamos pasando por momentos muy difíciles. La zona rural de Remedios tiene muchos problemas con estos grupos armados ilegales. Y el apoyo es fundamental. Las instituciones nos rodean y eso está muy bien. Y estoy seguro que la comunidad va a sentir ese apoyo por parte de la gobernación. Lo que pasó en Plaza Nueva fueron combates entre Clan del Golfo, disidencias de FARC y ELN. Ya la Cruz Roja está llegando al sitio, igual al Ejército. Esperemos a ver qué reporte nos dan de la cantidad de personas fallecidas en ese sector. ¿Usted qué le pide a las fuerzas militares y a la policía? Presencia, presencia en el territorio y que trajan de las comunidades. Las comunidades de Remedios quieren a la fuerza pública y la fuerza pública debe llegar a esos territorios, acompañarlos y a protegerlos. Al hacer un análisis de la situación que se vive en zona rural de Remedios, Andrés Julián reiteró que los enfrentamientos ocurridos en la vereda Plaza Nueva de esta localidad se vienen presentando por la disputa territorial que tienen los grupos ilegales. Abro comillas. Desde el año pasado se viene registrando una confrontación entre grupos armados ilegales, unos pasando de insurgentes, Estado Mayor Central de Disidencias FARC y ELN, y otros pasando de contrainsurgentes como el Clan del Golfo en una clara disputa. Así ellos disfracen de tinte político su accionar criminal. Y llega el fin de semana y también el entretenimiento, la música, lanzamientos y estrenos. En esta oportunidad el dúo Doxis habla de su nueva canción. El dúo musical Doxis, conformado por Caled David Jiménez Luján y Jubal Andrés Quinto Onegas, realizó en pasados días el lanzamiento de su último sencillo NIMPO, una combinación irresistible de ritmos envolventes y letras cautivadoras, inspirada en la exploración de los deseos más profundos y la atracción irresistible. La canción contiene los ritmos clásicos del reggaetón, mientras que el video presenta a los artistas en un escenario futurista y tecnológico, creado así, una experiencia audiovisual emocionante y seductora. Hey familia, ¿qué más? Por aquí la doce, la doce que le hace falta la música, y le queremos mandar un saludo a todas las personas de Urabá, así que síguense en esto. Urabá para el mundo entero, ustedes ya van ya, muy contentos de estar aquí representando la zona, especialmente lo que es apartado del barrio Obrero, Alfonso López, ustedes saben la dosis que le hacía falta la música. Ese es nuestro más reciente sencillo, es un placer para nosotros presentárselos, salió hace aproximadamente un mes, y bueno, invitarlos a que hayan a todas nuestras redes sociales, como arroba dosis oficial, y que la escuchen, que busquen NIMPO, que sabemos que les va a gustar mucho. Desde niño surgió el amor por la música, una herencia que perduró en el tiempo, un talento innato que se mantuvo con ellos y que ahora es una realidad. Mira, Tubalito, Calé, Doce, desde muy niño siempre el amor por la música ha sido muy grande, yo vengo de una familia cristiana, la cual para mí fue imposible no estar en esto de la música, porque mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos, todos cantan, y ya desde niño yendo a la iglesia, y bueno, desde ahí empezó este camino de la música. Ok, por mi parte, de niño recuerdo que veía mucho un programa que se llama Factor X, en ese tiempo era la primera temporada, y veía mucho a Julio y a Farina cantando, y como que sentía ese amor por la música, pero yo no sabía que podía hacerlo así como ellos. Entonces, uno de niño llega al colegio y todo lo que ve en la televisión lo quiere hacer, entonces yo llegué y empecé a cantar, y las niñas como que, ay, cantas muy lindo, pero yo pensé que me estaban, era como molestando a Fer. Entonces, me di cuenta de que era lo que amaba, y bueno, gracias a Dios se dio, y estamos aquí representando, muy orgullosos y contentos porque los sueños sí se pueden hacer realidad. A lo largo de su trayectoria, Doxis ha tenido el privilegio de participar en eventos destacados. Uno de los momentos más significativos fue en el concierto El Choli se muda a Medellín con los dúos más duros 2023, donde tuvieron la oportunidad de conocer personalmente a Yandel, una de sus mayores inspiraciones y un ejemplo a seguir. En Facebook, Instagram, YouTube y Spotify pueden encontrar su música. Ey, ¿qué tal mi gente? Esto es Ninfo y esto dice así. Ella me tira que le llegue hasta su casa, hoy está sola y no lo deje pa' después, una chimbita con cara de buena es mala, que hoy será santa de rodilla a mis pies. Con música despedimos esta emisión de Mundo Buen Noticias, los esperamos de nuevo este sábado a las 6 y 30 de la tarde con una nueva emisión. ¡Suscríbete al canal!